No me cansaré de repetir que este gobierno de Nito Cortizo anda manga por hombro. Y no me cansaré de repetirlo por la sencilla razón de que realmente es un gobierno que prioriza la burocracia en favor de solucionar los grandes problemas nacionales. Por ejemplo, ahí tenemos el alza del combustible que hace que transportistas de Panamá Oeste salgan a las calles y no brinden sus servicios. En lugar de solucionar ese problema, tomar algún tipo de acción, no, ellos no toman ninguno lo que afecta entonces a la población de Panamá Oeste. Igual están las escuelas públicas. Los padres salen a protestar porque no tienen quien les resuelva los problemas de trampa de muerte donde estudian sus hijos. Pero no, el gobierno no tiene tiempo para eso. Lo que sí tiene tiempo el gobierno es para crear un nuevo ente burocrático. A priori, el Ministerio de la Mujer, que acaba de ser presentado ayer en la Asamblea Nacional por la Ministra de Desarrollo Social, debería ser un motivo de orgullo de nosotros los panameños, porque entenderíamos que es una institución creada para proteger los derechos humanos de las mujeres, para equipararlas agrariamente y evitar la violencia machista. Pero la realidad se ha dicho, realmente el INAMU, la actual institución regente de esos temas, no ha servido para nada o para muy poco. Y lo que vemos entonces es una situación que es inaceptable. Burocracia que va a ser contratada por parte del PRD para satisfacer las necesidades laborales de sus propios copartidarios. Y ahí el tema. No tenemos políticas públicas en nuestro país, más allá de la vil politiquería que nos ha demostrado el PRD por casi tres años. Este tema debe ser tratado de manera seria, de manera coherente con políticas públicas de organismos internacionales. Pero al final veremos, queridos tertulianos, que en este país eso es lo que hace falta. Políticas públicas serias. Y lo que sobra es la demagogia del PRD.